Saludos bendiciones, hoy les vamos a mostrar una faca de falda, vestido y blusa de la marca Florida que es la misma motelicera. Recuerden que estamos ubicados en Agua, María Trinidad Sánchez, en la progresa arriba, casi frente a la óptica fiscal. Ahora les vamos a mostrarles a ver que esto no sale. Después, como pueden mirar, hay cacheta. Esta es una de las faldas de la marca Florida. Recuerden que esto es falda. Primera vez que les tapa una de estas. Vamos a mostrarles a ver que esta esta. Ven acá. Siéntese por aquí. Pueden mirar, yo la veo muy bonita la blusa. En buenas condiciones. Preciosa. Esta es de falda, vestido y blusa. La blusa está muy bonita. La blusa está muy descartada. Un dolly. Un dolly para ti. Igualito así. No lo dejes. Toma, agáralo. Ese es tuyo. No lo dejes. No lo dejes. Recuerden que esta obra que estamos ubicado en agua, Marietta y Sánchez. En la progresa arriba, al lado estamos los dos muchachos. Aquí frente a la óptica fiscal. También tenemos mucha variedad de más de patas. Tenemos de la J.I.C., Imperial, R.B., Iza, Alexandra, Abelita. Entre otras variedades más. Recuerden que tenemos un almacén lleno de patas. Aparte de la que tenemos acá en nuestra tienda. Tenemos de la California también. Esto es muy buena. Muy buena. Muy buena. Está en presión de la mujer. Está en presión de la mujer. Está en presión de la mujer. Muy bonito. Esos colores. Bueno, pues. Te llegaron los vestidos. Veniste. Esta es ligada. De, de. Trae de todas. Primera vez que estamos una de estas. Así que. Ustedes saben que le hacemos videitos, eh. De cada uno, pues. Hacen los videos para que lo miren. Ya está. Agarrala. Es tuya. Están preciosas. Muy buenas condiciones. Yo te las recomiendo. Porque está muy bonito. Porque está muy bonito. Ustedes están. Preciosamente. Muy felices. Recuerden los especiales que tenemos. Desde 50 pesitos en adelante. Tienen para acá. El especial de Dama, Caballeros y Niños. Pero también tenemos. La vaca, la mixta. La tenemos especial. Desde 7000 pesos en adelante. Hagan sus pedidos. Hagan sus pedidos. Nos pueden contactar al teléfono. 809-790-76-95. Tenemos ruta. Esta parte le llega a la puerta de su casa, a la puerta de su negocio. Tenemos para Samaná. Puerto Plata. Tenemos para la escalera. La escalera. La terrena. Monte Plata. En toda parte del país. Hagan sus pedidos. Las escaleras. Las escaleras. Así que hagan sus pedidos. Que eso le llegue a la puerta de su casa. Samaná, todo eso. Todo ese país. De todos. De todos esos lugares. Ay dios. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Ustedes saben. Que va a ser uno pues. Se lo mueve. Se le va a la guava y se equivoca. O sea. Ustedes conmán. Que venidora. Na mamacita. Muy bonita. inaudible water. Cuanta calor. Que la wow. De todo. Esa blusa está muy bonita. Preciosa. En buenas condiciones Todo Laалitsita ¡Estamos juntos! ¡No! 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 Música Música Mi amor vaya cogiendo la zeta Que estamos grabando un video mostrando la zeta No importa que usted quiera salir en el video Música Música Está muy bonita, mire ahí con muy buenas condiciones La pieza está muy bonita Muy buenas las condiciones Así que pide la suya Está preciosa Está caligante Como le dije, primera vez que yo le tapo Una de palo de pies Yo la miro muy bonita pues No te puedo mirar Música Las faltas Estaban a decir Pero eso es lo que es blusa Tiene muchas blusas Pero saben que es su paca Música Música Recuerden mis amores también Que esta paca Y varias más Las tenemos disponibles Recuerden que esta es de la JIC Véanme De la JIC Pero también tenemos de la Imperial De la Vejita De la Alexandra De la NS Entre otras variedades Así que ya saben mis amores Hagan sus pedidos Al 809-790-7695 Hagan sus pedidos Que eso le llegue a la puerta de su casa Recuerden mis amores También hacer sus pedidos Al 829-340-1871 Dale lo de las dos flotas Recuerden que son dos flotas Pues Y el de la oficina La otra flota es 829-761-9789 Ya saben mis amores Hagan sus pedidos Recuerden que tenemos Ruta en toda parte del país Las Terrenas Puerto Plata Río San Juan Cabrera Todos los lados Y donde no tenemos rutas Le hacemos llegar La paca De una manera u otra Hagan sus pedidos Mis amores No se queden Sin hacer sus pedidos Exacto Hagan sus pedidos Que eso le llegue a pues Tenemos Ruta en toda parte del país Pero ustedes saben Que hay algunos lugares Que no llegamos todavía Pero en el futuro pues Para allá Vamos para allá Se puede entender Que es un proceso Alguien de escala En escala Se mueve así Yo sé Se puede Se puede Los especiales Que tenemos Desde 50 pesitos En adelante Las de niños Tenemos un especial De hasta 25 pesitos De 25 pesitos En adelante Están las piezas de niños Así que hagan sus pedidos La de adultos Están las piezas de niños Se han puesto Están las piezas de niños En adelante La paca entera Es especial Que tenemos Es de la paca mixta Lo tenemos Desde 7 mil pesos En adelante Así que hagan sus pedidos Que eso le llegue a la puerta De su sangre Ya la ve en muy buena condición En la placa Como pueden mirar Y ya la ve en muy buena condición Aquí queda la chiquita Como mucho Bueno Para comprar Aquí Está muy bonita Tiene mucha bruta Pero es tan preciosa. Muy buena condición. La mira, mi amor, si no la pierdo, pues me la paso para ayudar. Pero puedes... Vení. Bueno, voy a mover un poco para usar los vestidos, las faldas. Es muy bonito. Es muy bonito. Bien hecho vestido. Es como un blusón, pero es un vestido. Hola mamá. Hola mamá. Ya no tengo más. Bien. Está muy bonita, muy preciosa. Están frescos. Están frescos. Están frescos. Es el agua en el cielo. Y el calor en el invierno. Los datos son un poquito más rápido. Porque... Vamos a poner una parte. Una parte. Sí, una parte. Ya saben que es esa faca. Dice falda, vestido y blusa. Pero que es esa blusa. Tiene más blusa. Está muy bonita. Es buena condición. Para esas chicas que tienen miedo y no saben cómo emprender su negocio en las facas, pueden contactarnos al 809-790-7695. Que nuestra administradora, Yoneris Almonte, le dará muy buenas referencias y opiniones sobre las facas. Así que ya saben mis amores, no se queden con la duda. Buen día. Buen día. Ya ven pues. Ya ustedes saben, no tengan miedo que este es un negocio que vale la pena. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. La vida es que les da. Ven. Ven. Es la perfecta melodía. Me deleita cada día. Mami. 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 ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es? ¿Aca? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tenemos un poco de lo dein. Un poco de... Yo quiero pedir. ¿Parecí? Millar que rompлось en las ruases y almidرا. Sí. Un vestido, otro vestido. Un vestido, otro vestido, otro vestido. Un 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 vestido, otro vestido.